Solo existe un yo en este género ¡F**k yo, 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 yo! ¡Una bulla mi gente! ¡F**k yo, yo, yo! Y... Yo... Yo, en este f**king juego Toda la pieza le muevo ¿Qué? Toda la pieza le muevo en este f**king juego Toda la pieza le muevo En ese género Y quien dice no? Bro! What up my niggas Ya está aquí de nuevo El hombre Que no necesita presentación ¡Ya ganó! Ya que ustedes han dicho que dicen Aquí no hay cama Para tanta gente En ese género Solo existe un yo En este f**king juego Toda la pieza le muevo Toda la pieza le muevo En este f**king juego Toda la pieza le muevo Aquí solo existe un yo en este género En este f**king juego Toda la pieza le muevo ¿Qué? Toda la pieza le muevo Aquí solo existe un yo en este género Chiquen y cambiando todo el flow, pelado el flow Me sentiste mami como un memoto en el depo Aquí te vengo, sigo tremendo, yo no he cambiado y tampoco me vendo Asumo que es el suelo que la mami está diciendo Y sigo subiendo, si te tú no te me cruces El nuestro viene primero y son las formas que yo no quiero No me levanto todos los días, solo para el frigorífico y tierra, mola pasear Pero debería subir, cartero y dejando de callarte Mi novia se clara, suena campana, canto lo que le da la gana Cuando esté, te ajusto y me que te deja un marco plana Si se agendó un cabrón, con el papá y reggaetón Y no tengo por qué sonarte como cartero Es papuriano, lo cotidiano, todos falsos, los gribillos Como los piluchianos, todos besan mi anillo Y en este fucking web, toda la pisa en el huevo Guayaquilas y traspelas, todos a suelo En este fucking web, toda la pisa en el huevo ¿Qué? Toda la pisa en el huevo ¿Qué? Toda la pisa en el huevo en este fucking web Toda la pisa en el huevo Aquí solo existe un yo en este género En este fucking web, toda la pisa en el huevo ¿Qué? Toda la pisa en el huevo ¿Qué? Toda la pisa en el huevo en este fucking web Toda la pisa en el huevo Aquí solo existe un joven este género Ucrazy bitch, ucrazy, ¿entendiste? Ucrazy bitch, ucrazy, ucrazy, ¿entendiste? Ten mi corta porque suena bajar Ucrazy bitch, ucrazy, ¿entendiste? Ucrazy bitch, ucrazy, ¿entendiste? Ucrazy bitch, ucrazy, ¿entendiste? No me importa porque suena... ¿Cómo es? ¡Drap! ¡Felaz! Mandarina, van a tejer a bajarme Porque tú sabes lo que puedo dar Si es que aquí el último año sería a ti Que estas dejas para tú pegar Sácame todo lo que tienes Tu esfuerzo dime quiénes Míricamente hablando Verder a todos tus bienes Si es que tienes Abudido y confesía Fuckin bitch, eres mía Todo lo que llevo por ellos Si no fue la rumba te golaría Toma, toma, maripoposona Aquí en tu zona Te digo que chenquén Están pegados porque en mi imagen lo clonan Estoy clonados por todos los lados, pana Y los pelados solo dicen ¿Qué? ¡A aşk! La gente lo dice Mejor solista este género